¡Prepárense Puma Bambinos! Para cantar los Chimaichis Para bailar los Chimaichis Para gozar los Chimaichis Ellos son el Grupo Musical Tumacalpa y las voces de Canario Pomadambino y Wilder Valverde Soy el Casino Pomadambino la tierra linda de mi infancia el orgullo es para mí la tierra donde nací lindas Pomadambinas que alegran mi corazón que viva la fiesta San Juan Bautista su buena alba sus tradiciones bailando con la huantina yo me quedo molés tomando chicha de juabra yo me quedo raché Vamos Pumacalpa en el norte, centro, sur y oriente peruano con nuestros Chimaichis Soy el Casino Pomadambino la tierra linda de mi infancia el orgullo es para mí la tierra donde nací lindas Pomadambinas que alegran mi corazón que viva la fiesta San Juan Bautista su buena alba sus tradiciones bailando con la huantina yo me enamoré tomando chicha de juara yo me emborraché tu squeeze tus ch兩個 tus ch cứu mal su canadambassena tus ch hysterics mal su lindas learned Chuck UP ¡Suscríbete! 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 Recorderé Cualquiera tiene dinero, cualquiera tiene riqueza En mi pobreza tuvo la culpa, para sufrir tu desprecio Mejor tiempo hoy hay café, mejor tiempo hoy hay café Con cariño, en el cielo para el señor Wilfredo Valverde Sotomayor Sin llorar, Wilder Valverde Cualquiera tiene riqueza Ya unilata, wakati naikipa Sobrada kainikiwa, detayosa kainikiwa Wakati ya mangi, subri ti ya mangi Sobrada kainikiwa, detayosa kainikiwa Wakati ya mangi, subri ti ya mangi Oh madaminita, de linda paisanita ¿Por qué tú pretendes a punto olvidarme? Si tú me quisieras como yo te quiero Tal vez comprenderás lo que estoy sufriendo Canta el cuyan gachón, canta el cuello gachón Wakikiwa gachón, si no te pierdes ilegal Con prosa, con prosa, marina ovillo Por nuestra tierra Toma madaminita, de linda paisanita ¿Por qué tú pretendes a punto olvidarme? Si tú me quisieras como yo te quiero Tal vez comprenderás lo que estoy sufriendo Ese sí, cuya, y cuya Ese sí, güeyo, y cuya Para nunca estar hispano Chico, las cabecerlo no Ese sí, güeyo, y cuya Ese sí, güeyo, y cuya Para nunca estar hispano Chico, las cabecerlo no Baila, baila Doctor Julio Osoña Y Marina Ovillo Chico, las cabecerlo no Cuando salí de mi tierra Cuaridita Cuando salí de mi tierra Cuaridita En silencio mis penas Yo ya lloré Pensando que nunca iba a volver En silencio mis penas Yo ya lloré Pensando que nunca iba a volver Así, así Hermanos Valverde Manrique Vamos Wilder Valverde Con esa guitarrita Siempre por Pisco O Azaipú Cuando salí de mi tierra Cuaridita Cuando salí de mi tierra Cuaridita En silencio mis penas Yo ya lloré Pensando que nunca iba a volver En silencio mis penas Yo ya lloré Pensando que nunca iba a volver Gallo, pes, arash, jara, canta Chila, pes, arash, jara, cuya Con guaridita ¿Qué vamos a hacer? Si mi amor no te ha gustado Gallo, pes, arash, jara, canta Chila, pes, arash, jara, cuya Con guaridita ¿Qué vamos a hacer? Si mi amor no te ha gustado ¡Gracias! 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 A la alcaldía de la provincia de Pomabamba, doctor Julio Azaña Muñoz, ¡arriba Pomabamba! Pomabamba, 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 tierra hermosa, donde nacen hombres valientes y las mujeres tan preciosas. Música 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 Recordando al profesor Julio Príncipe Moreno, sin llorar Jabel Príncipe Orozco. Música 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 Ay, vichka la huisegan, waniwa waikita huisegai, no jame mal borracho, apalco vaywa kuyasha. Ay, huashko la vida, vay, asmo la vida, y matama chate nalqui, kai kuyakum barraiko. ¿Qué diciendo? ¿Qué pensando? ¿Estaré tomando? ¿Qué pensando? ¿Qué tomando? ¿Estaré borracho? ¿Qué diciendo? ¿Qué pensando? ¿Estaré tomando? Por esa chica jugadora que no vale nada. Para que lo bailes, para que lo goces, Gilda Apestegui y Luchito Mejía. Disimulando, te estoy queriendo, Disimulando, te estoy amando. Disimulando, te estoy queriendo, Disimulando, te estoy amando. Que nadie se entere de nuestro cariño, porque mi cariño es de contrabando. Que nadie se entere de nuestro cariño, Porque mi cariño es de contrabando. Con mucho cariño, para Alejandro Azañas y Fuentes, y esposa, Elizabeth Flores, siempre por Viñaulia. ¡Gracias! 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 Música 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 Música